Para este medio Vía Facebook estamos en la localidad de Cartabio, transmitiendo desde el momento de los hechos. Estamos ubicados cerca al parque que está cerca de la institución educativa Máximo Vilches. Dos demoradores aquí del sector renuncian a esta poda indiscriminada de los árboles. Buenas tardes, me fue a tocar la foto de una vecina para ver si están antes de atentarlos. Este es uno de los pocos lugares que tiene Cartabio en el centro de Cartabio. No, no, esto no es poda, esto es corte. Y la persona encargada como ingeniero ambiental debe darse cuenta de que esto no es una poda, es un corte. Está atentando contra la ecuatoria. Es el único pulmón que tenemos en la zona. Y él ya lo acaba de matar. Once árboles, miren cómo lo han dejado. Encima se llevan todos los troncos. El señor dijo que es panadería. No es posible. Nosotros acá, todos los vecinos estamos en corta de esto. No nos vamos a cortar la ecuatoria, pero que sepa hacer las cosas bien. Ah, miren, los han cortado. Ellos, 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 ¿qué están cortando? El señor me decía justamente al señor que quiera mandar a cortar. Y el señor me dice que viene de parte del alcalde. Así es, él dice, no sé. Este trabajo, en otras palabras, había sido dirigido por parte del alcalde de acá del distrito. Pero no sé, él dice, que viene de parte del alcalde. Anda, aquí ya te abrazó. Por eso que yo he ido, les he cortado a ustedes y he venido de esta manera. Ahora, ahora ven, corre. ¿Es el que ellos mismos sí es lo que lo han cortado? ¡Eh, lo están cortando, venido! Tiene su sierra ahí, tiene su sierra eléctrica. Ahora, para que nos comente este señor, ante esta situación ya quizás, para que los vecinos se junten y ya no permitan que sigan haciendo este corte indiscriminado de lo que es los árboles. Claro, ahorita porque la población está en su casa por esto de la cuarentena, no se ha dado cuenta, pero yo creo que es imposible que los vecinos nos dejen que los maltraten los árboles. Ahora, esos árboles, para que lleguen al tamaño que tienen, no han sido cuidados simplemente por la municipalidad. Esto ha sido cuidado por vecinos. Por ejemplo, el parque de allá que tenemos frente a mi casa ha sido cuidado por mi padre. Hasta que han sido grandes los árboles. Eso ha sido cuidado por mi padre. Los municipalidades nos intervino. Después han venido ya a hacer... Y no voy a dejar que tampoco los mutilen esos árboles. Que los poden, sí, pero que no los mutilen, porque ahí, miren cómo lo han dejado. Al parecer hay un desconocimiento por parte de las personas quienes han hecho esta acción y también la falta de fiscalización por parte de la gerencia. Claro, porque tenía que haber venido una persona que me diga hasta qué altura pueden cortar. No, pero acá, bueno, puedo decir una cosa, son las hojas de los árboles, ¿no? Claro. O las ramas que ya están muy altas. Las ramas, las ramas, pero aquí ya han cortado el árbol, ¿no? Claro, miren, le dejaron un tronco ya. Este, ve, miren, le pócalo. Este prácticamente está mutilado. Y miren cómo le han dejado, ve, al de allá, ve, al de allá que está al lado del poste, ve. Y parece ser que acá no han utilizado ni hachas, ni machetes, ni tierra, ¿no? No, 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 ahí está, ve, cierra, ya. El eléctrico. No han tenido una previa comunicación, quizás, con las personas que viven a realizar este trabajo, ya que ustedes son moradores de aquí, de la zona. Claro. Pero no, no, o sea, no, en realidad no, no, no he sabido yo que le iban a cortar. No, porque la vecina me iba a tocar la puerta, le estoy diciendo. Van a mutilar, es el único pulmón en el centro de Cartagena. Ahora que está cerca la empresa, inclusive, ¿no? Claro, es el único pulmón. Ahora, en este caso, ya sería una denuncia también a la entidad de DIL por realizar todo ello, ¿no? Claro, porque esto de acá tiene una pena. Esto tiene una pena. Estas fueron las palabras, entonces, de los vecinos. Nosotros vamos a hacer un recuerdo. Estas son las palabras, entonces, de los vecinos de aquí, del sector, cerca a la institución educativa Máximo Vilches. Como se pueden apreciar en imágenes, estos son los árboles que han sido aportados, o, en palabras como ellos hacen mención, mutilados. Entonces, cuando ha habido una reunión previsada por los vecinos de aquí del sector para que se les informe, sobre todo, de que ellos manifiestan que son los que han ayudado al constante regando estas plantas. Han sido 11 de los árboles talados aquí el día de hoy. Estamos en imágenes apreciando las diferentes extremidades que se han podido cortar de estos árboles. La población de aquí del sector está totalmente molesta. Afirman los trabajadores que se han encontrado presentes realizando esta labor. Ellos han sido dirigidos por parte del alcalde, Genaro Vázquez, suponemos, dentro del área de mejoramiento de medio ambiente. Sin embargo, hasta el momento tampoco se ha hecho presente el encargado de dicha área. Esperemos su manifestación debido a que, ¿por qué no se ha puesto una persona que fiscalice este trabajo? Este no es un trabajo que se puede hacer a simple conocimiento, ya que hay normativas que se pueden enunciar si es que se realiza una poda indiscriminada de estos árboles. Hay una protección ambiental contra estos pulmones del mundo y que al día de hoy se deben velar. Este es un suceso que se ha imitado tanto también en la localidad chiquitoyana y por los propios moradores se incentivó a que ellos puedan velar denunciando tal hecho. En imágenes se aprecian los árboles totalmente mutilados. Estos ya llevan años siendo cuidados por los vecinos de este sector. Vamos a darnos un poco la vuelta para que se pueda apreciar la gran cantidad de árboles que han sido el día de hoy cortados. A simple vista se verá un gran tumulto de todas las plantas, de toda la parte de los árboles. Como los vecinos lo manifiestan, esto es un atentado ecológico contra los pulmones de aquí, de la localidad Cartabina, en el distrito de Santiago de Cabo. Las personas que hemos encontrado aquí realizando esta labor, apenas llegó la prensa, subieron los residuos que tenía su maquinaria y se retiraron del lugar. Sin embargo ya el vecino de aquí ya manifestó que ellos salieron de sus hogares, salieron de sus viviendas para poder aquejar, hacer llegar su incomodidad. Y sobre todo que paren este trabajo que a simple vista se ve pésimo como ellos hacen mención. Este es el árbol que prácticamente el señor ha denominado, esto solamente es un tronco, no se cree capaz que se pueda volver a brotar sus extremidades. El punto está en que a qué tipo de personas se destina a realizar este tipo de trabajos. Al día de hoy ya han sido diferentes puntos, la gente también ha hecho llegar su malestar cuando se realizan trabajos de esta manera. Ya que Cartabio no cuenta digamos con muchas áreas verdes, son puntos digamos contados, los que cuentan quizás con ramificaciones, con árboles, con pequeños jardines. Si no hubiera plazuelas ni siquiera habría más árboles dentro de la localidad. Y es por ello el malestar, el malestar sobre cómo estar realizando este tipo de trabajos. En una pequeña entrevista que se hizo fechas atrás, se manifestó de que si iba a ser el tema de la reforestación, mejoras de estos parques, entre otros. Sin embargo, el trabajo que han realizado el día de hoy escapa de la responsabilidad que se le puede dar en este caso al señor alcalde Genaro Vázquez. Ya que los trabajadores mismos, de sus propias palabras, como ha hecho mención un vecino, ha sido dirigido por él. Estamos a la espera también del encargado del área de medio ambiente para que pueda dar su manifestación y el cómo ha sido destinado, el por qué se ha hecho este trabajo aquí en esta localidad, en este sector sobre todo. Todo esto está ocurriendo siendo los dos de la localidad de Cartabio. A simple vista se ven ahí todos los árboles recostados en el grasa de aquí, de este sector. Once árboles han sido los talados en su totalidad. Entonces, se ven la gran cantidad, se ven también, sobre todo, a simple vista, cómo se ha realizado el trabajo, sobre todo. Vamos a personalarnos aquí un poco más cerca, donde también se ven reunificaciones de estos pulmones de la localidad, como manifiestan los que han sido talados el día de hoy. La ciudad de Cartabio Pero, ¿cuál sería ahora entonces la espera o el resultado que desearía por parte de la autoridad ante este hecho? Que vengan las autoridades del municipio, porque hasta ahora, hasta el momento, nos acercan. Van a hacer una manifestación, esperan una manifestación por parte del alcalde. Resaltar entonces el punto de que dice que el mismo trabajador le dijo que él fue indicado para este trabajo, bajo su nombre, en nuestras palabras. Entonces, yo le digo, entonces voy a quejarme a la municipalidad. Ahora, vengo con los señores y ya borróme. Ya se fueron, ya escaparon. Ya se fueron, ya se fueron. Listo, muchas gracias. Estaba con una tierra de venta y acá estaba. Bien, entonces, esas fueron las palabras de otro vecino que estaba aquí, que vive cerca del sector, quien ya manifestó y declaró que conversó con los trabajadores y dijeron, resaltando ese punto, que fueron dirigidos o fueron mandados por bajo órdenes de la municipalidad, y en este caso, el señor alcalde, para este tipo de trabajos. Esta es la información que se puede recopilar dentro de este hecho. Cualquier ampliación de información que se venga resaltando en el día de hoy, ante este suceso, será informada a través de nuestro medio de Tele3 Noticias, en el horario de la noche, a partir de las 6 de la tarde. Gracias por sintonizarnos. Será hasta otra próxima transmisión. Gracias.